Por su aporta a la hermandad y cooperación entre ambos países, la embajadora recibió la máxima distinción que otorga el Estado de Nicaragua. En nombre de nuestro pueblo y gobierno de la Orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz, en merecido reconocimiento a sus méritos y aportes en el fortalecimiento de las relaciones de hermandad, amistad, intercambios, solidaridad y cooperación entre nuestros países. La diplomática hondureña definió a Nicaragua como su segundo hogar, además agradeció la distinción misma que le compromete a seguir trabajando por la unidad centroamericana. Este homenaje tiene para mí un significado muy especial, en virtud que hace aproximadamente 27 años hice de este bello país mi segundo hogar, en que permanecí durante casi 15 años cuando laboré en la Corte Centroamericana de Justicia. Sus prestigiosas universidades son mi segunda alma mater, en donde coroné dos maestrías y varios posgrados, constituyendo una parte significativa de mi formación académica y profesional, por lo que estoy sumamente agradecida. En los próximos días, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, enviará un nuevo embajador a Nicaragua. Pablo López, TV Noticias. ¡Gracias!